Cada 24 de junio la Iglesia Católica celebra San Juan Bautista y para ello me encuentro aquí con el Padre Efren Torres que nos brindará detalles sobre la vida de este santo. Padre, ¿qué nos puede platicar acerca de él? Claro, solamente celebramos tres fiestas de los tres grandes que tenemos en la Iglesia, como es Juan Bautista, hoy nuestro Señor Jesucristo, la Navidad y la Santísima Virgen María, 8 de septiembre. San Juan Bautista, como sabemos, fue anunciado a Zacarías por el Arcángel Gabriel, que su esposa Isabel tendría un hijo a su avanzada edad y así sucedió. Pero Zacarías no creyó muy bien y fue castigado, quedó mudo hasta que nació su hijo Juan Bautista. Un niño que nos enseña a crecer fuertes en nuestra vida en el desierto. Juan Bautista creció joven, adolescente y joven, y se formó en el desierto. Allá comía saltamontes, miel silvestre, se vestía de piel de camello. Imagínense ustedes quién quiere criarse en el desierto con esos climas. Nadie. Es un peligro. Y ahí Dios formó a Juan Bautista. Y yo creo que ya de ahí es un ejemplo y una enseñanza para nosotros. Porque hoy en día, si algunos padres de familia pueden darle muchas cosas a sus hijos, yo creo que los hacen débiles en su fe y en su carácter y en su vida. Y por eso será que muchos no valoran la vida o se quieren quitar la vida el día que ya no tienen alguna cosa, algún gustito. Y Juan Bautista se formó, se forjó en el desierto y fue, como dice el profeta de Zacías, una espada afilada. Porque cuando comenzó su vida pública en el río Jordán a bautizar, hablaba duro, hablaba fuerte. Y decía, conviértanse los corruptos, los pecadores, los usureros. Y al rey Herodes le decía también sus verdades defendiendo el matrimonio que lo llevó a la cárcel y después a la muerte. Pero nunca dejó de ser firme, alegre y fuerte en su palabra Juan Bautista. Yo ahí veo ese gran ejemplo. Yo creo que nos vendría muy bien a ustedes y a mí buscar un desierto de nuestra vida. No irnos allá al Sahara. Una reflexión. Un día, tres días, ocho días, un mes de ejercicios espirituales, por ejemplo, nos ayudan a ser fuertes, a valorar nuestra vida, a reaccionar, a reactivarnos, resetear, diríamos ahora, para que nosotros también seamos fuertes en la predicación del Evangelio. Bueno, pues que este Día de San Juan Bautista a nosotros nos ayude a reflexionar esta, lo que Dios quiere de nosotros. Bendiciones, mis estimados. Con imágenes de Marín Gómez para CNTE, informó Ángel Pérez.